saludos bueno seguimos acá con este tutorial en la última parte del vídeo anterior en la parte final del vídeo anterior estaba por colocar el valor este que está acá que lo he llamado rotación aquí en este croquis llamado placa estaba por colocarlo de aquí para acá importarlo de aquí para acá entonces bueno lo que hay que hacer es tener los dos objetos seleccionados ya la que está seleccionada control y clic y tengo la selección y como se dieron cuenta ya tenemos aquí la la posibilidad de importar la restricción está el concombre pero de aquí la advertencia que siempre nos está dando entonces le decimos que lo haga que sabemos que hacemos y aquí tenemos esto y cuando nos vamos aquí a al objeto de dynamic data entonces ha aparecido otra otro grupo con una propiedad vamos a hacer una cosa vamos a hacer lo que hemos estado haciendo para liberarnos un poco de que esto se mueva y ahora lo que voy a hacer de todas maneras por si acaso esto lo estoy almacenando aquí porque para mí es mucho más cómodo utilizar esta información desde aquí que desde acá aquí para acceder a este valor de la rotación lo que estaba allí tengo que darle el nombre de este punto constrain punto el nombre de la de la restricción y el control para poder variar si quisiera variar ese valor tengo que meterme a editar o bueno no a editar lo puedo hacer por acá pero aquí en este que lo puedo hacer en las propiedades este aquí en este por ejemplo aquí lo puedo variar pero aquí en este objeto de dynamic data tengo todas esas restricciones las tengo en un solo lugar y para mí más cómodo entonces bueno la invitación es que lo haga bueno esto para que lo estaba haciendo allí bueno porque quiero rotar el la placa estaba por aquí vamos a darle aquí vamos a rotar la placa que es esto de aquí fíjense que aquí este borde está orientado según el eje y en este caso y pero el borde físico de la placa en la fotografía así físico medio medio que físico y que es una foto no está orientado esto no es paralelo a esto lo que quiero es que esto que está aquí sea paralelo a esto entonces claro en este caso particular esto no me va a hacer mucha falta pero igual lo voy a hacer como complemento complemento del ejercicio porque está en la parte anterior y le digo que no me va a hacer falta porque el diseño se va a basar más en el otro croquis y en otra fotografía que en esta de aquí lo que quiero es el radio este de aquí pero igual vamos a rotar la placa nos ubicamos aquí y ahora en propiedades y estas son las propiedades en ubicación según el eje z vamos a rotar esto el ángulo aquí que está el db fíjense que yo le puedo colocar aquí punto db y le digo aquí rotación ahora tenemos dos la rotación que está en la tapa y la rotación que está en la placa entonces le damos acá y le decimos que acepte y vamos a ver que pasa con esto cuando lo de un clic en cualquier otra parte y ahora esto está alineado con este eje bien ahora lo que voy a hacer es trasladar y bueno voy a trasladar aquí como les decía esta placa la voy a usar en el diseño para medir el radio de este botón no voy a hacer mucho más con esto aunque tal vez como ejercicio no se vamos a ver si cómo está el tiempo sería bueno fíjense cómo está esto acá sería bueno colocar esta esquina haciéndola coincidir con esta por ejemplo la esquina esa que se ve ahí dibujada en blanco sobre la tapa pero bueno vamos a ver lo que voy a hacer lo que sí voy a hacer es que en la tapa esta tapa que está acá cuando vemos aquí el eje entonces esta región de por acá debería colocarlo por aquí pero ahora fíjense yo voy a hacer una modificación a lo que ya hice bueno pero esa modificación la voy a hacer en el siguiente vídeo vídeo mientras tanto la invitación que se suscriban a mi canal a mis canales de odyssey de youtube a que compartan like si les gustó y que le dejan la campanita también saludos